bueno en los demás los viejos decayeron si, si, si eso es que mira, ahí está no, es mania el feo de mania, tío, mira todo tatuado y mira, ahí está el pelotudo yo tengo un pelo más bonito que el tuyo que no macho, joder, que ya viste mi nuevo look pintadito de azul y todo chaval, que te parece hasta ahí la barbilla todo oye, pero que me aparece que estoy en el cielo macho pero, pero y esto, mira mira, 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 voy volando tío, y esto que no lo puedo controlar mira, mira, mira me dieron un premio de trompo, de oro y otro premio de mortales y otro premio de de trompo, dios santo bendito mira, mira macho uh, uh, tío, que voy a explotar no, 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 no santos mortales, otro premio controlo, 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 controlo controlo, 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 controlo que es lo que hay que hacer aquí, ahora seguí la flecha ó, hazle vale mira, no, macho me cago en su tía que solo es una carrera tío, que no hay que matarnos A ver, y hoy Me cago en la leche el cordero, chaval Que no Mira Ya lograste pasar, Michi Uh, vámonos A ver, mania Cómo te encontraste esta méndiga Carrera, tío Tan Mira que sí está Está troll Me cago en su Mira que explotó Y no sé por qué A ver ¿Por dónde es, macho? A ver, mania ¿Aquí cómo hago, tío? Me atiendo Pero que Pero que dice, leche Que Que no sé por dónde es Que me dice que voy sentido contrario Y no sé Estoy confundido, tío Buscarle, buscarle sentido a la vida A ver, macho Pero Pero es que, mira ¿Cómo ¿Cómo se supone que tengo que llegar a ese punto arriba? Ay, para ver dónde estamos Espera Mira el pelo todo Mira que voy sentido contrario Pero ¿Cómo? A ver ¿Qué carrera más rara, tío? Espera, espera Ya estoy llegando Espera Esta Valorate, Lichi Oh, Dios Chaval Chaval Vamos, vamos Que lo logro de esta Sí, 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 sí Lo logro Lo logré Ya, macho La logré Creí que era Berlín Perdón, Lichi Ah, macho Me están esperando ahí, tío Me cago en su Mira, mira, mira Teletransporte, mira Teletransporte No, bastión Uh, macho Al fin Chaval Que en estas carreras Me cabreo mucho Mira Anoche hice una sí Y la subí al canal Y Y sin mentirte Que por poquito Quedo pelón Mira, mira Este mania Con sus malas intenciones Chaval Chaval A ver ¿Por qué hay que estar Tando estas vueltas Teletas Acá, tío Me cago en la leche A ver, macho Ya Que solo Solo es una carrera Macho Que por qué Se tienen que estar ahí Yo que estoy cabreado Ya Porque no puedo Mira Y ahora Aquí ¿Qué hay que hacer? Conden ¿Pero dónde está El punto S, macho? No, es que termine Ah, su tío ¿Puedes quitarle El radio De ahí No se ve Pero aquí no sé Por qué se pone Esa Méndiga radio Tío Puta vida Pero cómo no va a coger Una rampa Normal Mira 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 De todas Las carreras Estas así Cabreadas Esta es la más fea Chaval Ha escogido Una carrera Que no está Ni Ni para ir a cargar Al montaje Ni para ir a eso Pero Chavales Estaban mejores Las de Nichi La de la vez Pasada ¿Cuál? Uh La quisimos la vez Pasada Donde Mania Se nos corrió ¿Recuerdas? Si, si Que se nos corrió Porque dijo Que no Que le daba miedo A estas carreras Y mira Con lo que nos sale No se había regresado Para nada Bueno Calla Que yo no me gustó Porque llegó mi madre Pero que es Pacho Si es la bicha Chaval Es que Que carrera Más Pea Chaval No Para la próxima Mejor nos vamos A una misión Mira Mira Que si Lo logré Lo logré Uuuuh Pero Me desembolso Ahí Mira Macho Es que Mira Mira Iba a quedar En segundo lugar Y Y Y Y Este tío Por andar Con De tramposo No te digo Pues Chaval Se me cago En su No No Que me vieras Ahora mismo Estoy hasta Con los pelos De la cabeza En la mano Bien Nivel 90 Papá Oye Vamos al modo libre Que Inichi Nos invité A las carreras Esas Que es bien De las que son Dieciséis Estas Esas Ya muchas Tío Aquella vez Me aburrí De tantos Estas Dieciséis Veces No Chaval Ay Pero Son cargas Bueno De una por una Este mania Porque no las Termino Todas Si Ahí Vamos apenas Por la Tres Cuando se Fue Y Nosotros Si La Hicimos Todas Tío Por la Por la Tres Dice Me fui Como Por la I La Por la Dos No No Espera Yo Tengo Otra Yo Tengo 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 Ya Va Con Su Otra Carrera Chaval Tengo